Según la definición de la OMS, la meningitis es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, que puede ser causada por diferentes bacterias, generando importantes daños cerebrales a tal grado que es mortal en el 50% de los casos que no son tratados. La misma bacteria que causa la meningitis puede hacer una diseminación a diferentes órganos y causar la muerte, que es la mayor complicación. Si el paciente no se trata, tiene una alta probabilidad de morir por meningitis porque son meningitis bacteriana, pues prácticamente pudiera hacer abscesos cerebrales, o sea que son bolsas de pus dentro del cerebro y la infección se va diseminando de las meninges, que son las capas que recubre el cerebro y la médula espinal, se va diseminando hacia la parte interna y llegan a tener esas bolas de pus que son abscesos. Si bien la meningitis puede presentarse a cualquier edad, los pacientes menores de 5 años de edad y los jóvenes entre 15 y 24 años son los grupos donde con mayor frecuencia se dan estos casos. Hasta 2018, las muertes por meningitis en Nicaragua sumaron 92, con una tasa de mortalidad de 1,54 por cada 100.000 habitantes, según datos del MINSA, una tasa que ha logrado mantenerse baja gracias a la aplicación de vacunas como la pentavalente y hexavalente, que ayudan a prevenir la influenza tipo B y el neumococo, que son causa de infección de meningitis. Una de meningococo en algún momento va a estar presente, porque sí, pues tenemos la neisseria meningitis en el país, hemos visto casos graves de meningococcemia o de neisseria meningitis causando únicamente meningitis y para eso pues también se necesitan vacunas que ya están establecidas en muchos lugares del mundo. Pero pues pienso de que hemos avanzado en ese sentido, en este sentido de la vacunación. Además de la vacunación, mantener buenos hábitos de higiene es otra de las medidas para prevenir esta enfermedad, según los médicos. Cualquiria Chavarría, Voz TV.